De acuerdo a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, existen complicaciones para trabajar en el kilómetro 44 de la autopista Palinescuintla después de que la Conred declarara la zona como de alto riesgo a consecuencia a los daños existentes. Según el titular del ministerio, esta situación complica las labores, pero continúan explorando métodos adecuados para avanzar en las obras. No obstante, afirmó que dentro del propio ministerio hay intentos de sabotear estos planes de reestructuración en la autopista, lo cual añade una capa adicional de dificultad a las acciones de mejora. Primero, partiendo del hecho de que ambos temas fueron abordados como se describió dentro de la citación, en términos de abordar esas limitaciones jurídicas, con evidentemente los pasos administrativos que eso requiere y el tiempo que eso costó. En este momento seguimos buscando todos los mecanismos que nos permitan, dentro del marco de lo que tenemos disponible, abordar el mejoramiento, la reparación del socavón. Estamos en eso. O sea, nuevamente, si no nos funciona una opción, tenemos que usar la siguiente. Si nos bloquean una, como nos sucedió con el sabotaje a la contratación competitiva, pues toca buscar otra. Si no nos aprueban el estado de calamidad, buscaremos otra opción, porque lo que no es opción es no hacer nada. Entonces tenemos que seguir buscándola y estamos en eso. Mientras tanto, el viceministro de infraestructura, Max García, afirmó que no estarían pasando por estos inconvenientes si se hubiera aprobado el estado de calamidad. Remarcó que se les exige resultados, pero no les dan las herramientas para poder trabajar, expresó. Eso es lo que estamos gestionando para hacerlo lo antes posible. No te puedo decir cuándo. Hay temas administrativos que tenemos que solventar antes, pero estamos trabajando para hacerlo lo antes posible. Lo ideal hubiera sido que nos aprobaran el estado de calamidad y ya estaríamos trabajando y nadie estaría peleando porque el hoyo no está reparado. Pero sabemos que aquí hay un tema político que nos ataña a todos en donde nos exigen trabajar, pero no nos dan las herramientas para poder trabajar y nos cuestionan sobre lo que han hecho otros gobiernos y lo que han dejado tirados. Vimos en la citación que hacen reclamos de proyectos que están parados desde el 2021. Es decir, yo llevo 47 días en el cargo y en ese tiempo hemos trabajado la recuperación de muchos proyectos que estaban abandonados completamente. Las declaraciones de los funcionarios fueron vertidas durante una citación en el Congreso de la República con los integrantes de la Comisión de Comunicaciones, quienes además señalaron que estarán citando a la empresa Marnos para que expliquen por qué no se han hecho cargo de la reparación de este tramo carretero. Gracias por ver el video.